¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¿Qué piensas tú que mi amor es común? ¡Me cariño! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¿Qué piensas tú? ¡Abre los ojos por el favor! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¡Yo soy más de lo que hace que caras! ¡Abre los ojos, ay! ¡Ja! ¡Y la manita arriba en esta noche! ¡La manita arriba dice! ¡Arriba los enamorados! ¡Arriba los traumáticos! Con la manita arriba, con la manita arriba todo falisco Ahora me voy No sé si duro si es mi amor Se morará tan pasión En mi nombre Quiero ser un humilde para acalmar ¡Glubinado! Dice Que se escucha la cara y dice Yo no soy yo, no soy yo Que se escucha la cara y dice Que se escucha la cara y dice Que se escucha la cara y dice Me lastima Me lastima Mi silencio La manita arriba, la manita arriba Siempre, siempre termina llorando en los sillones Y seguí nomás besos y llora Y nada más llora Y no sé qué hacer Por el vuelo de ti Y no sé qué hacer